Por fin llegó el esperado día. Los misterios de Laura regresó el 13 de enero con muchísimas expectativas e ilusión por parte de los seguidores. Desde el año 2014 están esperando a que volviese esta serie de TVE y ha sido a comienzos de 2022 cuando ha llegado la TV Movie titulada El misterio del asesino inesperado. Todo arranca con Laura fuera del cuerpo de policía, habiendo comenzado una nueva vida a las afueras. María Pujalte y Raúl Mérida, en el regreso de los misterios de Laura sin embargo, un caso le hace volver al trabajo, tanto para investigar como para defenderse de la acusación, pues es la principal sospechosa del crimen. Durante el especial conocemos dos casos intercalados que poco a poco descubrimos que tienen más cosas en común de lo que parecía. Por un lado, conocemos uno al uso y, por otro, ¿qué ha sido de los protagonistas en todo este tiempo y cómo han llegado al punto en el que están ahora? Por supuesto, la entrega ha tenido multitud de comentarios en redes sociales destacando los grandes momentos. Multitud de peticiones para que se renueve la serie pero más allá de la trama del capítulo hubo algo que se comentó con mucha más fuerza, la petición de que esto no se quede aquí y haya una cuarta temporada. La intención de TVE con este capítulo era comprobar la acogida y ver si renueva por más capítulos, pero ahora hay que ver qué decisión toman. Si el nuevo lema del ente público es RTVE, la que quieres, el pueblo ha hablado y claramente ha dicho que es lo que quiere. Analizando en profundidad su dato de audiencia este 10,4% de serie 1. 329.000 espectadores, que en principio nos deja un poco fríos, tenemos que entenderlo para descubrir que es un muy buen dato para TVE. Es cierto que el capítulo quedó en un tercer puesto tras la tribu 15,6% y 1.703.000, y el estreno de Secret Story 14,5% y 1.541.000, pero la diferencia que hay en los números de espectadores no son abismales. Tenemos que saber también que en diferido, una vez comenzó la emisión, los misterios de Laura sumó 113.000 espectadores, llegando a los 1.442.000. Respecto a la cuota de pantalla, está muy por encima a lo que está cosechando TVE actualmente. La media del día fue de un 8,2%, por lo que la serie mejoró la media de la cadena en más 2,2 puntos. Por su parte, en lo que llevamos de enero promedia un 9,2% y si nos remontamos a la anual de 2021, se queda en un 9%. Laura, siempre por encima. A todo esto habrá que sumarle las visualizaciones que tenga a posteriori en RTVE Play, porque todo suma y el ente está apostando fuerte por su plataforma digital. ¿Habrá renovación? Video. ¿Habrá renovación? Bien. .